¡Suscríbete al canal! Yo, por más que quieran callarme, esta es mi música, las únicas rubricas, mi pasión en forma pública Ser yo, uno más entre miles, solo esquivando civiles, transando porros con dinero ¿Y qué más puedo pedir? Siento amor por lo que hago, fiel a lo mío hermano desde que empezamos Aún recuerdo el primer porro en la esquina, comprando pitos por quienes reír Fue la medicina, ahora todo se traduce en un problema Si partirme la parte que hiciera, no serán por sus monedas Y si me acusan, soy un drogo dependiente Tráfico y de los tuyos son mis clientes A mí, me importa poco lo que digan Los que más llenan de críticas, solo hablan pero no practican Y para otra, ven y dímelo a la cara Si buscar la fama espera, para ti, demasiado cara Esto es tarde de humor y por más que quieran callarme, rap y yo seremos únicos Traje los versos que el tiempo me dejó, escupí mi ego, ya boté mi miedo Es mi nube, mamá, no tengo plata para darte que da Escribo letras, volado en un sofá, este es mi chance Fueron tardes de humor y aunque ninguno pudo, ya boté por mí, eso es lo único Es mi nube, mamá, no tengo plata para darte que da Escribo letras, volado en un sofá, este es mi chance Fueron tardes de humor y aunque ninguno pudo, ya boté por mí, eso es lo único Yes, yes, yo aprendí a volar en mi nube Es que por YouTube no se ven las cosas como tuve Traigo versos, así que pónganse a la fila Muchos ven los que no pueden ver, por eso se complican Y mis nervios siguen igual que la primera vez Aprendí a hacerlo bien, frente a mí lo falta bien Por eso traje los versos más mercenarios, salio como splinter y con actitud en el escenario Esta es mi música, bastardos quieren corromperme Habla de lo que no viven, men, esa es la fiebre Y como quieren que yo hable de amor o de drogas y por culpa de ellas pierdo todas las horas Mejor se viran, váyanse a la mierda y le manden salud O yo ya la conozco, de veras por eso fluyo Así que busquen la manera más limpia para sonar Yo estaré en la vereda del frente viendo la vida pasar Es que ninguno tiene la más puta idea de matarse escribiendo buscándole la forma nueva Así que puede matarte pero ve tu primero, a mí déjame aquí campeón Esto es donde quiero Es mi nube mamá, no tengo plata para darte y quedar Escribo letras por la O en un sofá, este es mi chance Fueron tardes de humor y aunque ninguno pudo chapote por mí, eso es lo único Es mi nube mamá, no tengo plata para darte y quedar Escribo letras por la O en un sofá, este es mi chance Fueron tardes de humor y aunque ninguno pudo chapote por mí, eso es lo único Tray, trá, 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 trá